Bueno, no te rime mucho, este... ¿Qué le pasa? ¿Está asustado por la pandemia? No, no, lo que pasa es que no me gusta que se me acerquen los hombres ni las personas de sexo masculino como vos. Bueno, bueno, no arranque castigando. ¿Y cómo la lleva con el coronavirus? Ah, ahora andó bien, pero me dio acantado. Esa requería, ¿no sabes qué? Casi me cela. Ah, no me diga, pero ya se recuperó. Sí, ahora sí, porque me saldó la brasilera. Así que en vez de tomar remedios, tomaba caña brasilera. Yo no te dije caña brasilera, yo te dije la brasilera. Ah, la brasilera es una de sus amigas. ¿De mis amigas? No, es una de mis novias. ¿Por qué dice que lo salvó? No me diga que lo estuvo cuidando en la cuarentena, arriesgando a contagiarse. Sí, ella tuvo toda la cuarentena, pero no se contagió y me curó. Sí que lo curó, ya veo, pero ¿cómo hizo? Ella parecía ir a caminando y con el dicho lo fue cansando y de a poco agotando. ¿Pero le sacó el virus o no? Me lo sacó, sí, y se lo tomó a todos. ¡Oh, se tomó el virus! Sí, se lo tomó y el virus murió acalorado. Dice que el virus no resiste altas temperaturas. Sí, así es, y la brasilera es un juego. Bueno, creo que usted está mintiendo como la mayoría de las veces, porque yo dudo mucho que no haya tomado nada para combatir el virus. Sí, yo tomé vino al tinto, eso sí tomé. ¡Ah, veo que sigue borracho como siempre! Sí, yo chuto como dos. Yo no tomo nada. ¡Ja, danas son borrachos, dos son hechos, sí! Ya le dije que yo no chupo. Pero esta mujer dice que dos solamente chotas, y yo a ella así que le creo. Mire, yo no chupo y no simpatizo con los chupines como usted. Bueno, che, no discriminez y más con los dos con el coronavirus. ¡Ah, yo voy buenazo! Bueno, a mí no me ha dado, que vengo salvando. ¡Ah, lo tuyo fue una falsa alarma! Nomás pensar que te internaron de a duro, porque ya casi no respirabas. Y resulta que tenías la nariz tapada de andar oliendo, y estabas atarado con un celo. Bueno, con un rolo, que era de la vecina del cubo. ¡Oh, no, no! ¡Cállese! ¡No sea boca sucia! ¡Ven, me callo ante tus ruegos! Pero si no era de la vecina, fue peor, porque era de otros huevos. ¡Oh, me está haciendo enojar! Y yo si me enojo, ¡oh, soy peor que el coronavirus! ¡Mirá! ¡Vaya muy parecido al coronavirus! ¿Así en qué nos parecemos? ¡Se parecen en que los dos tienen la cabeza adornada! Bueno, esto no da pa' más, así que yo me voy. Bueno, ¡chao, gente! ¡Que pasen bien! ¡Bueno, chao! ¡Chao, che! ¡Suscrítanse y contártanse! ¡Ah! Y no te encierres solo en esta cuarentena, encerrate con una nena, o si no, del montón, y andate donde en darón.